Bienvenido, bienvenido, estoy aquí en Moscú, en la estación más vieja de la ciudad, estoy en metro, imagínense, se parece que estamos en el teatro, pero no, así es el metro de Moscú, todo hecho en mármol, la estación se llama Arbatskaya, fue construida en 1952, como te parece, muy vieja, ¿cierto? Más vieja que yo, vamos, es increíble, mira el diseño, todo es divino, parece como estamos en el teatro del siglo XVIII o más. Hola, estamos aquí en la estación que se llama Revolución, y aquí yo estoy con los niños que están jugando por el club deportivo más famoso en Rusia, se llama CSK, chiqui, привет, ¿cómo estás? Vamos a preguntar a los jugadores verdaderos de fútbol, ¿quién va a ganar el mundial? ¿Cómo crees que, quién va a ganar el mundial? Yo creo que Argentina. ¿Él piensa que Argentina? Sí, también. ¿También piensa que Argentina, y vos? Brasil. Brasil. Me parece que Francia, pero yo siempre voy a ganar el mundial. El niño piensa que va a ganar Francia, pero él quiere soportar Rusia, eso es el incha de Rusia. Germania. Y el niño piensa que Alemania va a ganar, ¿a qué piensas sobre Colombia, la colombiana va a ganar? Vamos a preguntar si el equipo colombiano tiene la oportunidad de ganar o no. El niño piensa que Colombia va a salir del grupo a seguir para adelante. Y este muchacho dice que segurísimo Colombia va a ganar, gracias, eso es mi amigo verdadero. Por aquí, en la estación de revolución, yo encontré el colombiano verdadero, más el Spaisa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Luis. Te llamo Juan Luis. Juancho, ¿qué piensas de Rusia? Rusia es, y sobre todo Moscú, que es donde estamos, es una ciudad absolutamente imponente. No es sino que ustedes miren alrededor estas estatuas en bronce y estamos a 80 metros bajo el nivel de la tierra. Es impresionante el metro en Moscú. ¿Y cuándo llegaste a Moscú? Llegué hace dos días, hace dos días estoy acá. Entonces, paisas, si tienes oportunidad de llegar a Moscú, tienes que comprar tiquetes ya y no te pierdas el mundial. Seguimos con Tele Medellín. Chao. 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 Gracias.